Música Bienvenidos a esta decimotercera edición de los premios al compromiso educativo de Artes San Julio Pérez. ¡Dados el aplauso! ¡Viva los universos! Consolidado en la defensa de nuestra educación pública y sobre todo el reconocimiento a toda la comunidad educativa que hace posible esto. Seguimos viviendo en una emergencia educativa, necesitamos más colegios, más institutos, más formación profesional, necesitamos que nuestros niños y nuestras niñas tengan asegurado el derecho a la educación en nuestra ciudad. La educación es algo clave, fundamental en nuestra ciudad y felicitarnos por el compromiso de esta gran comunidad educativa que es una seña de identidad de Rivas. El reconocimiento a toda la comunidad educativa, desde profesorado hasta docentes de infantil, de secundaria, apoyo que existe, se resume así el compromiso de la ciudad. Con toda la comunidad educativa. La educación que es inclusiva, democrática, multicultural, participativa, solidaria, justa, premio al personal no doce. Me ha hecho mucha ilusión porque la verdad que trabajar para la educación pública y con los chavales, eso es una recompensa terrible y no, es que no tiene precio. La categoría de alumnado. Por ayudarla, cuidarla, quererla y lo más importante en la oficina. Gracias a todos. Agradecer las palabras tan bonitas que he tenido en nuestra nominación. La categoría del proyecto educativo. Muchas gracias a todos. Vamos a dar los homenajes a las personas que han dicho, me juro, hasta aquí. Yo he cuidado todo lo que he podido, he dado de mí todo lo que he podido, profesores y no profesores, y ahora les toca recibir esos libros. Rivas, empecemos la educación como eso, como una ciudad que educa de manera completa y a lo largo de toda la vida. Sois mucha gente en Rivas trabajando por lo que es la educación pública. Hoy recibe el premio honorífico de los premios profesor Julio Pérez, Eva López Trevillén, directora del Conservatorio Superior de Arca de Madrid, calidad de la vida. Pues sentirme en comunidad con personas que están buscando lo mismo que yo, una educación de calidad. Vamos a premiar a las familias. La persona ganadora es... Muy satisfecho por toda la gente que sé que tengo detrás, de todos los compañeros, de las AMPA, de las AFAS y de FAPA. El profesorado de secundaria. Tengo que agradecer esta nominación a mis alumnos. A mis compañeras, a mis compañeras, a mis compañeras, que gracias a ellas también es parte de este premio. La última categoría del profesorado de primaria y el ganador o ganadora es... Gracias Julio, allá donde... Estoy muy contenta y muy agradecida a estos chicos que son los que lo han movido todo. Por favor, seguid así en Rivas porque sois excelentes de Rivas Escuela Pública. ¡Gracias!